Muy buenos días, Mayra, Agustín, candidatas, muy buenos días. De mi parte, recibirán siempre un trato muy respetuoso, muchas propuestas, porque es momento también que nosotros mismos emitamos este mensaje congruente de paz. Me presento ante todas las personas que nos ven y nos escuchan. Soy Pablo Lemus, tengo 54 años de edad, casado desde hace 26 años. Cuatro hijos. Me dediqué durante prácticamente toda mi vida al sector privado. Desde hace nueve años he tenido el privilegio y el honor de gobernar dos de los municipios más importantes, no solo de Jalisco, sino de Latinoamérica. Nunca he tenido militancia en ningún partido político, nunca. Siempre he sido propuesto como candidato ciudadano. Y es muy importante decir que los gobiernos que hemos construido han dado buenos resultados y han sido bien evaluados por la ciudadanía. Las propuestas en materia de seguridad. Sin duda, como gobernador de este estado, será el tema fundamental a desarrollar durante los seis años de mi gobierno. En Guadalajara y en Zapopan, a las pruebas me remito, dejé las policías mejor pagadas, mejor capacitadas y mejor equipadas de todo el país, no solo de Jalisco. Por eso, al llegar al gobierno del estado de Jalisco, vamos a apoyar a la policía estatal con más elementos, con mucho más capacitación, con más equipamiento. Adicionalmente a ello, vamos a crear la nueva policía estatal de caminos, que no tendrá la facultad de multar por exceso de velocidad en nuestras carreteras. Tú sabes que cuando transitas por las carreteras con la desaparición de la policía federal de caminos, nos sentimos desamparados del cuidado federal en nuestras carreteras. Por eso, la policía estatal de caminos vigilará los caminos municipales, carreteras federales y carreteras estatales. Adicionalmente a ello, generaremos un modelo de pulsos de vida, estos dispositivos para proteger a las mujeres que se diseñaron en el municipio de Zapopan y que ahora se han llevado a más de 28 municipios a nivel nacional. Tendremos el centro de inteligencia más importante del país, en Zapopan y en Guadalajara, construir los mejores C5s que existen en toda la República Mexicana. Y por eso vamos a trabajar mucho en este centro estatal de inteligencia. Y por supuesto, hablar de seguridad es hablar también de prevención del delito. Las colmenas creadas en el municipio de Zapopan y que trabajan ya ahora en el municipio de Guadalajara estarán en todas las regiones de Jalisco. Es decir, a través de la prevención del delito, mediante el arte, la cultura, la educación, el deporte, daremos también un puntual seguimiento para que nuestras familias puedan vivir en paz. Es decir, la seguridad de todas y de todos tiene que ver con un fortalecimiento de la policía a través de la tecnología, de la capacitación, del equipamiento, pero tiene que ver también con un modelo de prevención del delito. Nosotros vamos a trabajar en conjunto con la sociedad, universidades y organismos internacionales para brindar la paz que todas y todos anhelamos en Jalisco.